¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a ver con la vigilancia! Una vez, un cuantón sagrado ¡Dale más que el amor siempre va a cuidar mucho un cuantón! ¿Vale a pasar a mí? ¡Vale a pasar a ti! ¡Vamos para la escuela! ¡A la boca ¡Vale a pasar a mí! PreCS ¡Gracias! ¡Gracias!